Dos victorias y otras tantas derrotas en la Liga EVA. El Paz Pielagos cayó ante el Valle de Egues por 78-82 y la Gimnástica perdió ante Lulacia por 61-74. El Igualatorio venció a domicilio al Santiago Automoción por 81-75 y lo mismo hizo el Camp Basket que venció a Lordicia por 8 tantos de diferencia. Victoria del Gallofa en la complicada cansa de Lordicia por 68-76 en un encuentro muy igualado que no se decidió hasta el tramo final del mismo. Los tres primeros cuartos concluyeron con un apretado marcador. Los locales estaban dos puntos por delante, 58-56. El último comenzaba con un tapón de Alexis Bartolomé y una canasta de Knight para empatar el encuentro. Sin embargo, Lordicia seguía acertando desde el perímetro anotando prácticamente dos triples consecutivos. El conjunto santanderino no estaba cómodo en un pabellón totalmente lleno y además entraba en bonus a falta de seis minutos por jugarse. Sin embargo, llegó la reacción cántabra. Las canastas de Antonio Izquierdo, Luis Portilla y David Champagne servían para dar la vuelta al marcador. El Camp Basket consiguió abrir una diferencia de seis puntos en el luminoso que permitían setenciar un partido que terminaba con el resultado de 68-76. La próxima semana el Gallofa va a recibir en el pabellón exterior de la Albiricia a la gimnástica Sport Café, en lo que será el penúltimo derbi de la temporada para los de Benjamín Santos.